Hola, soy Armando Charles Zamora, soy el director operativo del Patronato por Limpieza y el relleno sanitario regional de la región centro del estado de Coahuila, que comprende los municipios de Monclova, Conterra, Castaño, San Buena y Nadadores. ¿Cuántas aves tiene en operación este relleno? El relleno sanitario tiene 18 años en operación y tenemos alrededor de 2 millones de toneladas depositadas, en las cuales recolectamos aproximadamente 135 mil o 140 mil toneladas anuales. ¿Cuál es su costo por tonelada, más o menos? El costo por tonelada es de 70 pesos. Están operando muy eficientemente. Así es. ¿Cómo se dio esta gestión de la asociación con la empresa que usted representa, AMSA, y los municipios para que pudiera hacer esto una realidad y para que sea un relleno regional? Fue a iniciativa del director de administración de Alto Sur Mundo de México, Euclucero del Norte, preocupado porque había demasiados basileros en Monclova y frontera. Se propuso que se hiciera un patronato para que manejara un relleno sanitario de acuerdo a las normas establecidas en el Estado. ¿Y ha sido un modelo? Sí, es un modelo. Estamos funcionando desde hace 18 años. Hemos participado en asesorar a la gente de 5 milanquiales para que el mismo modelo, que ya tiene dos años funcionando, se transportara para allá. ¿Qué vida útil tiene este relleno? No, el relleno sanitario después de los 18 años que lleva tiene 12 años más de vida. ¿Y con el reciclamiento se le puede ampliar la vida? Sí, gracias a la planta recicladora que se acaba de inaugurar se va a ampliar mínimo unos dos años en estos 12 años que le faltan. Muy bien, ¿algo más que hay que añadir? Pues nada, estamos en espera de un apoyo para seguir trabajando de acuerdo a las normas en beneficio del medio ambiente y en beneficio de la comunidad. Este beneficio llegaría a 400 mil habitantes de lo que es la región centro. Y la gente está muy contenta porque ninguno de los municipios tiene problemas de gestión, de recolección y disposición de basura. ¿De qué institución viene el apoyo? El apoyo viene de Alta Sur de México y las empresas filiales. Y queremos que si nos apoya el Banco de Desarrollo de América del Norte en el proceso de apoyo a las comunidades y si nos apoya pues está excelente. Muchas gracias Ingeniero, muy amable. Sí, Ana.